Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular, el nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya! Pero entonces, ¿cuál de los equipos es el de Salma Hayek? ¿No fue el de los que se dio la maravillosa? Bueno, no es de Salma, es del esposo. Ay, no, dale. De Pino. Pero ella es la heredera. Es el de... No, ese es Pino. Es de Salma Hayek, se llama el Renz. ¿Qué mami? ¿Qué mami? Oiga, ya llegó, ya llegó este inútil. ¿Quién oiga? El astro y sus mitos mitoteros. Hoy nos va a aclarar si hay algún problema de salud mental con los niños que tienen amigos imaginarios. ¿Cómo es, señora? ¿A qué ya no se va a detener? Él dice que recibió ayuda de sus personalidades, de dos amigos imaginarios. Tres de los míos, de mis muchachos, me ayudaron, dos amigos imaginarios. Pedimos pizza, se acabó en friega, pero hicimos esta nota. ¡Wow! Como el presidente que se inventa de amigos. ¡Oh, perece! ¿Quién no ha visto una película en la cual un niño tiene un amigo imaginario malvado? Pues es el leitmotiv de muchas historias, películas y demás. Y es por eso que distintos padres asumen que un amigo imaginario para sus hijos tiene la implicación de una enfermedad mental. Y es por eso que hoy les voy a hablar de esto, de los mitos mitoteros. Oye, niña, ¿con quién hablas? Los amigos imaginarios se definen como productos de la imaginación de los niños y hacen que un personaje específico, pobre vida, ¿no? Los amigos imaginarios pueden ser personas, pero también pueden ser, pues, digamos, personajes, animales, superhéroes, hasta ideas abstractas como fantasmas, monstruos, robots extraterrestres, bueno, hasta sombras, ¿no? Entre otros. Los amigos imaginarios son una fantasía normal en los niños entre los 2 y los 7 años, hasta los 8 años todavía, ¿va? Y, bueno, esto es producto del pensamiento egocéntrico y subjetivo, además de mágico, de los niños. Los amigos imaginarios brindan consuelo en momentos de estrés, compañía cuando se está solo. Son alguien a quien mandar cuando, pues, un niño se siente impotente y alguien a quien echarle la culpa, pues, cuando algo se rompe, ¿no? Pero lo más importante es que es una herramienta que los niños pequeños usan para ayudarlos a entender el mundo de los adultos. Es por eso que más bien son una herramienta de socialización. Se calcula que por ahí así del 65% de los niños menores de 8 años tienen o tuvieron por lo menos un amigo imaginario. Y hay estudios que señalan que los niños que tuvieron un amigo imaginario desarrollaron más rápido habilidades lingüísticas y de aprendizaje que quienes no tuvieron. Y la verdad es que, la neta, la neta, no hay ningún estudio serio que indique que quien tuvo o tiene un amigo imaginario tenga una inteligencia superior. Así es que ni se hagan los muy lisos. Un dato curioso es que en la obra La Tempestad de William Shakespeare, el personaje de Caliban tiene amigos imaginarios y habla con ellos. Ahora, se supone que después de los 8 años ya un niño no debería de tener amigos imaginarios. Y requeriría de una revisión psicológica si es que los tiene. Misma que también se recomienda si el amigo imaginario le pide al niño que haga cosas violentas o agresivas o le pida que se aleje de otros. Es bien importante señalar que un amigo imaginario no es lo mismo a tener una personalidad esquizofrénica o esquizoide. Recuerden que el esquizoide tiende a sufrir a las alucinaciones olfativas, visuales, sonoras y hasta sensoriales. Cosa que es muy distinto a tener un amigo imaginario. ¿Y tú qué haces? ¿Quién hablas? ¿Ah, sí? ¿A poco volvió Clover? ¡Ay, sí está!